No, no mames, no muerde Yo me voy primero No, espérate, y no, y si me corretea No, no muerde, nada más se me avienta A ver ya, respira, los perros mueren el miedo A ver, tú pasas de primero, güey No mames, Brandon Y sí, este soy yo Antes de que todo se fuera al carajo Día 2 Regresamos por la remancha Tú primero, yo primero Espera, espera Vamos a caminar a ver qué hace el pequeñín No mames No mames, ya está ladrando, güey Hola, guau, guau Cálmate, cálmate No mames, ya se subió Eso quiere decir que los va a corretear No, 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 porque si le pegas No, 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 espérate, no, ahí déjalo Ya le subió Hola, guau, guau Tranquilo Te tiene miedo Ay no, ¿cómo quieres que máteme? Hacer las pases con el perro Vamos a hacer las pases con el perro Ok No corras, ¿eh? Porque si no, si te corretea ¿Puedes usarte? No sé Ay No, ahí échale Solo vacialo Hola Creo que ella te ama Oye, sí, Brandon Ya, güey, yo voy a poder, ya no me va a comer Qué bonito Y ahorita te muerde Hasta me la acabo y te cortaba Güey, tenía hambre Eres una buena persona, amigo No me pegas, gente Cuidado, no te voy a morder No, no, no te mordes ¿No muerdas? No muerdes, es masito O sea, háblele camisa, alguien lo entiende ¿Por qué nos ladra? ¿Por qué nos ladra? No te conoce ¿Por eso?